Oye, esta pata de cueca la voy a leer aquí porque no me la aprendí nunca de memoria, pero se la voy a dedicar con todo cariño a toda la gente de Lota, señora, esa forzada gente de Lota, un pueblo al que yo quiero tanto. Tres patas tiene una cueca, caramba, hueso con hueso, me decía una vieja, caramba, que sabe de eso. ¿Qué sabe de eso, mi alma, caramba, vieja caliente? Me servía los mates, caramba, con aguardiente, esa era. Me arranco con la cueca de oreja a oreja, me siento de la risa, dijo la vieja. Pa' los pitucos tengo veinte calzones y pa' mi pueblo tengo cien corazones. Cien corazones mi alma cueca con tarro, cuando me voy cayendo de algo me agarro, me agarro de algo mi alma y no me asusto, porque tengo marido pa' darme el gusto. Vámonos pa' las callanchas, allá va, que están cantando, a mirar a las viejas, allá va, que están bailando. Vámonos pa' las callanchas, allá va, que están cantando, que están cantando mi alma, allá va, les saco roncha. No hay mujer que no tenga, allá va, pero en la colcha. Vámonos pa' las callanchas, allá va, les saco roncha. Bueno, bueno, pelo en la colcha, sí, allá va, concha de la cama. Cuando se va el querido, allá va, por la mañana. Velo en la colcha, sí, allá va, concha de la cama. Bueno, bueno, o está la vieja buena, allá va, que lo diría. Que una vieja tan vieja, viera caldo toda la vida. ¡Vámonos pa' la mano! Vieja lotina, digo, ¿por qué no te vais conmigo? ¡Esa era! ¡Esa! ¡Aja! ¡Ay! El mar me contaba un cuento, caramba, que yo escuchaba, y se llevaba el viento, el cuento que me contaba. Y el cuento decía, arrancó las casas de cuajo y se las llevó volando por el aire. Volaban las casas sobre el mar, volaban y volaban. De pronto chocaron contra un cordón de cerros y allí se quedaron milagros, unas por aquí, otras por allá. En la mañana los hombres despertaron y como no había calles, construyeron escaleras. Y como todo era cerros y más cerros, construyeron ascensores. Y así, amigo mío, nació Valparaíso. Esta cuequita es pa' todos los portellos y pa' los que no conocen Valparaíso. Pa' que vayan a conocer. Cuenta que sí. Yo vengo desde Playa Ancha, déjale, donde se embarca el marino, donde se embarca el marino. Y vengo rayando cancha con mi canto banderito. Yo vengo desde Playa Ancha, bajando de los cerros y en ascensores. Me gasté veinte lucas por picasflores, bajando de los cerros y en ascensos. Bueno, bueno. Por picasflores, sí, pero aún no me hallo. Más bien me quedaría quinientos años. Ya, dígame que no es cierto que soy del puerto, del puerto donde nació mi canción. Lindo es pelear con mi novio, dijo mi prima Isabel. Él se chorea conmigo y yo me pico con él. Una que buena la cuantitita, se le acaba de ocurrir, pero quedó buena, quedó más buena que un pan con chachos. Eso era. Dale, va. ¡Aja! 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 ¡Éjale! ¡Ya! Ya, chiquillos, estamos en la pre-cueca, o sea, en el paseo, se llama esta cuestión. A lucir la mercadería, chiquilla. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Bien? En su marca. ¡Listo! ¡Ya! Me gustaría tener cinco millones para comprar una cama, caramba, con dos colchones. Va a comprar una cama, caramba, con dos colchones. ¡Bueno! Y armar un catre sí que me aguantara. Si ella dijera, bueno, caramba, yo me casara. Me gustaría tener, caramba, cinco millones. ¡A la vuelta! El día en que me casé, ay, 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 de buena gana, yo tiraría la casa, caramba, por la ventana. El día en que me casé, caramba, de buena gana. ¡Ay, ay, 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 ay! Por la ventana, sí, ay, 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 llegó la hora, voy a quedarme solo, caramba, con mi señor. ¡Bueno, bueno! Buena cama comprará, ay, 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 si me casará.